Arche Fire Semana 38 Lunes 7 Traté de arreglar las instrucciones Push Pop de valores y registros Word, pero ha fallado. Tengo que probar una por una hasta ver cuando falla. Marcar cada instrucción corregida secuencialmente, marcando poco a poco con No Push Word 07. Martes 8 Logré depurar una por una, y hacer que solo se haga Push Pop de White Words, o directamente copiar los valores de registros a Loper, Roper. Funcionó la versión EXE y COM del emulador sin fallar. Eso quiere decir que no tienen errores, especialmente el COM, que simplemente falla cuando tiene el más mínimo error. Ahora solo necesito generar la secuencia de la VGA en un archivo .asm de NASEM. La versión COM se tarda menos de 1 segundo, y la EXE de 5 a 2 segundos, en el segundo intento precargado. Seguramente por el tamaño del programa, y por las llamadas entre modo real y protegido. También pienso trabajar en la versión de JavaScript, y en lógica matemática entendible de 3D-Rot, para reusar y rehacer modelos. Miércoles 9, me di cuenta de que se puede apagar Windows 9X, y tal vez anterior con APM mientras está corriendo. Y después corre ScanDisk, con APM, con la INT-15H, como los ejemplos de OSDEV para apagar la computadora. Creo que tengo que terminar el kit de prueba de instrucciones para nuevos emuladores X86. Me va a tardar mucho, pero como son snippets simples de comprobación, me va a ser mucho más fácil encontrar errores inmediatamente después de implementar las instrucciones. Puedo hasta comprobar diferentes cosas, y dar indicaciones de qué pasó. Solo necesito que MOV, CMP, y los saltos estén implementados sin ningún error para las comprobaciones. Por ahora tengo que implementar una instrucción 12FF1C, ColdWord CES-TC, X86OPCODE 0XFFXT, 2COLABSRMWIDE. Para correr el BIOS APM, jueves 10, estuve viendo cómo convertir los valores de bytes de 3D-Rot a Word, para los que tienen ese tamaño. Tal vez la tabla 5. Viernes 11, estuve buscando y acumulando recursos externos para vender un CD-ROM en eBay de Hardware Design Guide for Windows 95. Sábado 12, estuve tratando de ver si bajaba los videos originales de Cable Color, pero no puedo unirlos. Parece que están encriptados. Domingo 13, agregué un poco de código para generar el ensamblador de las instrucciones IN y OUT, aunque sin manejar los tamaños todavía ni convertir INS-OUTS a IN-OUT, para ver fácilmente todos los valores. Pero ya vi que necesito una tabla de cadenas ASCII de NASM, para escoger, copiar, escribir a buffer y a disco, las instrucciones con código mucho más breve. En esta semana, dejé listo el emulador para agregarle la generación de código de secuencias simples de entrada-salida, como las secuencias de reprogramación VGA, para robustecer mi propio código VGA, y con eso, poder cambiar desde un modo de video a cualquier otro, hasta combinando el BIOS y mi código para hacer eso. Comprobé que emu.com ya funciona bien. Deje listo el emulador para empezar a optimizarlo con versiones de las funciones con muchos menos pasos, y por eso más rápidas que las actuales, para simplemente reusar todo a base de registros, con la excepción de no guardar los registros para la mayoría de cosas del emulador, a lo sumo para la función base, no destruyendo nunca WIDESI, TMPRIP, WIDEDI, BRCPU, ni otros mientras corra la función de emulación, y reusando la llamada actual inteligentemente para ejecutar de una vez de corrido las instrucciones que no sirven para registrar resultados finales, sin hacerles log, ni reguardar estados o rellamarla. ¡Gracias!